El mundo del espectáculo está de luto una vez más. Nuestro querido Chabelo, actor muy reconocido a nivel internacional, partió a los 88 años de edad. Fue su familia quien compartió la noticia a través de las redes sociales del actor. Esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita. La causa de complicaciones abdominales. Sin duda, la inesperada noticia ha dejado un gran vacío en el corazón de las generaciones que crecieron con él y de las nuevas que han podido conocer su trayectoria. Es por eso que recordaremos las últimas palabras de Chabelo para el público. A pesar de que no era muy activo en sus redes sociales, en la Navidad del año pasado, el comediante saludó a todos sus seguidores y les deseó una noche de amor, de sonrisas y paz. Sin embargo, días antes, ese mismo mes, el público mexicano le sacó una gran sonrisa al recordado Chabelo. Resulta que su nombre apareció en las tendencias del buscador de Google en 2022. Y claro, el actor se mostró agradecido y con un divertido mensaje respondió a sus seguidores. Pues qué tanto buscan tú. Gracias, cuates. Definitivamente, este fue un momento que Chabelo apreció mucho porque, a pesar de que haya desaparecido de los medios, partió con la certeza de que su público estaba al pendiente de él. Y pues sí, señores, la verdad es que no vemos al popular Amigo de Todos los Niños en algún programa desde la última transmisión de En Familia con Chabelo en 2015. Sin embargo, luego que desapareció de los reflectores, su hijo confirmó que Chabelo no se encontraba bien de salud, lo que sería una razón para no mostrarse. Mi papá está absolutamente retirado, mucho por motivos de salud. Fiel a su estilo de niño juguetón, el 31 de mayo del año pasado, Chabelo aclaró todo lo que se estaba diciendo de él. Sin embargo, prefirió hacerlo a través de sus redes sociales. Cáncer, sí, superado, gracias a Dios y a los doctores, fuera de peligro. Demente, sí, un poquito, desde chiquito. Fue así como Chabelo cayó los rumores y finalizó diciendo que prefería llevar una vida privada y tranquila. Además, se mostró agradecido con las personas que se preocupaban por él y que lo seguían. Agradecido, sí, eternamente, por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera. Sin embargo, desde aquella vez no supimos más del estado de salud de nuestro querido Chabelo hasta el día de hoy, que nos deja con la triste noticia de su partida. Cuéntame en los comentarios con qué recuerdos te quedas de Chabelo. En otros temas te cuento que Rebeca Jones se llevó una preocupación sin solución a la tumba. Si quieres saber de qué se trata, te lo cuento en el siguiente video.